Ayer cerré stream porque no quería reaccionar a los Slam, porque sabía que no iba a salir. Greeneir debería de estar entre los cuatro nominados. No todo es Twitch, no todo es Twitter, sino que a veces TikTok e Instagram también tienen mucho que ver. ¡Amañado! Buenos días a todos. ¿Qué tal? Felicidades por la nominación. ¡Madre mía la que sirvió ayer en Twitter, chat! Madre mía. ¡Qué complicado, qué complicado todo este tema, eh! Cabales, votad al hombre streaming en los Slam, por favor. Ahora sí que sí, nos vamos a México. A ver, yo pienso que yo tenía que estar entre los cuatro nominados porque creo que el contenido de este año ha sido increíble. Tío, ayer leí muchos tweets diciendo Kidi es repetitivo, Kidi no hace nada, Kidi no hace variedad de contenido. ¡Un montón! Y yo dije, vale, puedo entender que no te caiga bien. Lo puedo entender. No le puede caer bien a todo el mundo, está claro. No puedo entender que digas que mi contenido es repetitivo. Es ser objetivo. O sea, cada uno tiene su opinión. No, 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 no. Tu opinión puede ser, no me cae bien el Kidi, es un gilipollas. Totalmente entendible. Totalmente entendible. Pero no puedo entender que me digas que mi contenido es repetitivo cuando literalmente en este canal cada día hacemos una cosa. O sea, probablemente sea el variety más variety de todo el IRL que hay en España. Más que nada porque yo me baso en hacer variety. Yo lo digo siempre, a mí no me importa tener menos viewers porque sé que hago una variedad que puede hacer que a unos os guste cuando estoy en casa, a otros cuando estoy de viaje, a otros cuando estoy haciendo contenido de coches, a otros cuando estoy construyendo cosas, a otros cuando estoy haciendo una cosa u otra. Yo lo puedo entender. Yo creo que eso es mayormente lo que más afecta a mi viewership. El tema de que cada día hago una cosa totalmente distinta al día anterior. Eso me hace que no todo el mundo le guste el directo, obviamente, todos los días. No, obviamente no soy yo, Juan, que puede mantener a 50.000 personas jugando al Pokémon o jugando al Land of Auto 1 o jugando al Vin Diesel pegando tiros por Barcelona, ¿sabéis? Así que es lógico, es lógico, es lógico. Pero es que veo mucha gente con mucho odio metido dentro, mucha gente, demasiado fans, fans que a mí no me gustaría tener. O sea, si alguno de vosotros, si alguien que se considera viewer o fan o mío o seguidor a Ferry o a mí o lo que queráis, y vais metiendo mierda a otros streamers, tío, no os quiero, tío. No quiero gente así. Quiero gente que sepa valorar, que sepa valorar el contenido de uno y el contenido de otros. Puedes decir que no te gusta otro streamer porque es totalmente respetable. Te puede no gustar otro streamer. A mí no me gustan muchos streamers y me gustan muchos otros. Pero meterte con ellos, tío, es de ser un gilipollas, es de ser un niñato. ¿Qué deciros sobre este tema, no? El tema que ayer todo el mundo estaba hablando. Grenade debería de estar entre los cuatro nominados. Yo también lo pienso. Creo que los cuatro que han salido nominados también se merecen estar ahí. Creo que era muy complicado. Pero también creo que hay que tener una pequeña cosa en cuenta. Y es que yo creo, en mi opinión, que Twitter no es el centro del universo. No es el centro del universo. Hay otras muchas redes sociales y aunque probablemente Grenade sea el puto dios de Twitter, sin ninguna duda, también hay TikTok, también hay Instagram, donde Yuna en Instagram es muy potente, donde Arroz y Desgracias es muy potente en TikTok, etc, etc, etc. Entonces creo que eso es lo que no hemos tenido en cuenta. Que aunque Twitter parezca el centro del universo y algunas veces nos pensemos que Twitter es una representación, también creo que se os olvida muchas veces o que la gente se os olvida en todas las demás redes sociales. Sobre todo Instagram y TikTok, donde Yuna, o Arroz y Desgracias, o Johnny, o yo, somos muchos más fuertes, ¿sabéis? Y eso es muy importante a tener en cuenta, tío. El tema de Twitter no es el centro del universo. Aunque Twitter a veces lo parezca, y a todos nos lo parezca, porque a mí mismo, aunque sepa que no, a veces me lo parece y digo, bro, Twitter tiene razón, Twitter es un espejo claro de la sociedad. No, no es verdad, no es verdad. Twitter es un lugar en el que el anonimato te da mucho poder, cosa que en Instagram o TikTok no existe ese anonimato. No todo es Twitch, no todo es Twitter, sino que a veces TikTok e Instagram también tienen mucho que ver. Ahora, amañado, ¿de verdad creéis? O sea, yo me pregunto, seriamente, ¿de verdad creéis que TheGrefg iba a jugársela, amañar unos premios, teniendo en cuenta que a la que amañas un premio, como el de IRL, pierden toda la credibilidad en todos los demás premios? Que Grenair debería de estar ahí, está claro. Mucha gente también está comentando que mi comentario desafortunado, que dice en GamerG, le ha podido hacer daño a Grenair en los votos. Yo creo, sinceramente, que ese comentario me hizo más daño a mí que a nadie, en términos de imagen pública. Porque, obviamente, fue un comentario de mierda que solté pensando que iba a ser gracioso o divertido y fue la típica broma que haces en un grupo de amigos y todos te miran diciendo pero qué burrada, puto subnormal, acabas de soltar. Y dices, hostia, es verdad, tío, lo siento. Lo que tenéis que tener claro, tío, y esto de verdad es importante, es que, por favor, no tiréis hate a otros streamers, que yo he recibido mensajes, no quiero saber ni cuántos mensajes ha recibido Yuna, diciéndole, no te mereces estar ahí, eres gilipollas, no sé qué, debería estar, no sé quién. Eso está feo, chat, no lo hagáis. Por favor, ser respetuosos, podéis decir que no me gusta este contenido, creo que debería estar el otro, perfectamente, haber votado. Bueno, chavales, vamos a hacer los votos. Clip del año. Chavales, yo lo siento mucho, yo aquí lo siento mucho, pero voy a votar el ataque a la bandera. Fail del año, aquí, yo lo siento, pero Manute es un rey, tío. Manute, Manute, Manute. Es que que el primer clip del año fuera a los tres días de empezar al año me parece increíble, ¿no? Enfado del año me da una pura vergüenza que Zelin no esté aquí. Zelin, mi reina, deberías de estar aquí. Y voto aquí, se va para Luzu. Chavales, 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 yo lo siento mucho, tío. Aquí, aquí, voy a ir con el pueblo, Camiones es un rey, así que le voy a votar. Roleplayer del año. Voy a votar a Maxo en este caso, jugador y sports del año. Lo siento, chat. Ya que ha sido increíble este año. Mejor cobertura informativa, Tamayo o Juste. La verdad es que he estado escuchando muchas cosas de Tamayo últimamente, nos ha estado poniendo Andrea en el setup de al lado, así que mi voto va a ser para Tamayo. Caster del año, me voy a ir con Suja. Mi pana Suja lleva cuatro años dedicándose a castear Fortnite todos los días, se esfuerza un montón, muy buen chaval y se le tiene muy poco en cuenta, así que, en este caso, yo voy a votar a Suja. ¡Streamer IRL del año! ¡Wuuh! ¡Wuuh! Aquí voy a votar. Para mí ha sido un descubrimiento. Les conocí cuando tenían 100 viewers. Bueno, de hecho, a todos los conocí cuando tenían 100 viewers. Menos hay una, que cuando ya la conocí ya tenía un K. Bueno, yo ni le conozco desde que tiene un viewer, literal. Bueno, uno no, pero 20 viewers. Y a Rocío y a Esgracias les conozco también desde que tienen 100 o así. Fui a su restaurante. Creo que fui el segundo streamer ni a su restaurante. El primero no me acuerdo quién fue. Fue un streamer más pequeñito. El día del día todo lo mismo. No me cae bien. Mira, es que mira qué cara de gilipollas, tío. Yo, aquí, voy a votar a Rocío y Esgracias. Creo que son un contenido bastante chulo. Hay gente que no lo considera IRL. Hay gente que sí. Yo, a media, 60 o 60% IRL. ¿Es posible que habrían de estar en la categoría de comida y bebidas? Es posible, pero al final no es cocina como tal, sino más la vida en una cocina. Y, por lo tanto, mi voto va a ser para Rocío y Esgracias, de que son los que menos líos tienen, menos toxicidad hay. Van muy a su bola y lo hacen muy bien. A mí me gusta. Quiero ver a Don Tomás en México. Así que voy a votar a Rocío y Esgracias. No me voy a votar a mí, ¿no? Si no, pues me votaría a mí, pero no me voy a votar a mí, obviamente. Así que voy a votar a Rocío y Esgracias. Si alguien quiere votarme y no está muy claro, le paso 10 pavos al PayPal, efectivamente. Pero aquí voy a votar a Agustín, la verdad. Aquí voy a votar a Silver porque es que me hace mucha gracia, tío. Los clips que he visto que me han salido en TikTok me partían la polla, la verdad. Chavales, talk show, ¿eh? Esto también la gente estaba muy enfadada con lo del talk show. Voy a votar a los putos colegas, tío. A los putos colegas. O sea, solo porque Darío estuvo diciendo toda una noche ¡Qué! ¡El arte de viaje follas! Si alguien ha votado la vela del año, es trolear. Obviamente la vela del año ha sido el evento del año. No tiene ningún tipo de discusión. Streamer revelación del año. Voy a votar a Reverse. Squidcraft Games fue legendario. Oli Gamers matando a chocas. Probablemente la mejor miniserie del año. ¡Uh! Mejor serie de contenido, ¿eh? Yo no consumo nada de Minecraft. Mi voto aquí va a ser para la Pokémon Twitch Cup. Y ahora llegamos al debate, ¿no? Aquí es Timmy Johan o Timmy Bye. Aquí supongo que habrá algunos que separaréis. ¿Es creador de eventos de streamer? Habrá otros que no. Habrá gente que vote YoJuan. Habrá gente que vote Ibai. Ibai lleva carrileando Twitch varios años. Ibai es streamer o es promotor de eventos. Bro, si no fuera por Ibai, Twitch a día de hoy. España, Twitch hispanohablante. No sería ni la mitad de grande de lo que es a día de hoy. Yo aquí voy a votar a Ibai porque es el streamer definitivo, tío. A mí me gustaría que en IRL me votaréis a mí. Ya que si no habéis visto mi contenido este año, veros los resúmenes. Que de verdad que yo he trabajado mucho este año. Creo que la gente que dice que no he hecho nada remarcable este año no ha visto mi contenido. No ha visto que nos hemos dado la vuelta a Europa. No ha visto que hemos ido a Japón. No ha visto la de actividad, experiencias que hemos compartido todo el chat juntos. Como ir a Nürbur, como hacer puenting, como hacer parapente. También motos de agua, karts. Un streamer que me gusta mucho hacer experiencias y que es mi base. Si pudiera tener un adosado con cinco vehículos en los que matarme en el garaje los tendría. Cualquier deporte o actividad que implique poder matarme me gusta. Me lo paso bien, snowboard, motos, coches, polar, riesgo. Es mi rollo. Yo os lo agradecería a todos. Pero es un Slam, no un Oscar ya, tío. Pero igual ganar un Slam me permite tener 10 acciones publicitarias más a lo largo del año. Y eso permite que pueda pagar más viajes a lo largo del año o más actividades o más no sé qué, ¿sabéis? Entonces, sinceramente, tío, a mí me ha hecho muchísima ilusión. Yo os lo juro, os lo juro. Ayer cerré stream porque no quería reaccionar a los Slam. Porque sabía que no iba a salir. Que os lo diga Andrea. Andrea estaba viendo los Slam y yo estaba al lado jugando a la Seto Corsa no queriendo ni escucharlo. Y mi primer comentario nada más ver los nominados de IRL fue... ¿Que no está Grenair? Ese fue mi primer comentario. Mi primer comentario off streaming en cuanto salieron las nominaciones. Toxicidad tan fuerte que se ha creado alrededor de todo esto, ¿sabéis? Se ha creado una toxicidad que no es bonita, tío. No es bonita. No es bonita. Es horrible. Y ojalá... Es lo malo de la competitividad, ¿no? Por eso yo creo que... Yo creo... A ver, yo creo que TheGrefg no va a dejar de hacer los Slam. Pero el año que viene siempre pasa al enfrentar comunidades, tío. Hay mucha toxicidad porque al final enfrentas comunidades. Yo he contribuido. Bueno, tú claramente teniendo tu comentario... Leyendo tu comentario claramente o no has visto el clip o no has entendido nada. Claramente tampoco viste que dos minutos después dije... Oye, chavales, he intentado hacerme gracioso y ha sido una broma de mierda. Sorry. Y que se... Que pases que ese comentario probablemente me perjudico más a mí que a nadie. Hace ilusión. Pero estaba como... No sé, sentía algo muy agridulce dentro de mí, ¿sabéis? Muy raro, muy raro. Bueno, la gente se lo toma muy en serio, tío. Yo se lo pido de verdad a todos los que habéis visto este principio de stream. O a todos los que estéis viendo este vídeo en YouTube. Que no seáis tóxicos. Que si os gusta un streamer no significa que tengáis que odiar al otro o meterle mierda al otro. Todos los streamers IRL han hecho un gran trabajo y todos se merecen estar ahí. Y que si uno no ha estado o otro no ha estado habrá sido por miles de motivos. Pero será por algo, será por algo. Al final habrán sacado más votos de un sitio, de otro, ¿sabéis? Es lo que hay. Apoyad a vuestro streamer favorito, ya sea más pequeño, más grande uno u otro. Sobre todo no seáis tóxicos con los demás. No seáis tóxicos con los demás.